¿Qué onda locos? ¿Cómo están? El día de hoy me tocó hacer el review de esta moto, es una Bayash CT100 Ya le hice el review a una itálica DT110, vayan a verlo si no lo han visto Esta moto es una moto de trabajo, es color rojo, me gusta más desde ahí, desde el color me gusta un poquito más Generalmente las motos de trabajo son blancas, esta es roja, es la más chica de la familia de Bayash Es una moto 100% pensada en hacer, ahora sí que en trabajar, es la moto supuestamente según Bayash Es la moto más económica que manejan, tiene bastantes puntos a su favor, ahora sí que en contra de itálica Yo no estoy en contra de itálica, quiero aclararlo, he tenido dos o tres itálicas, me gustan bastante Sobre todo la DM, me encantó, fue mi primer moto, pero la verdad la otra no me gustó Hay algo que igual sigo, podría criticar también en esta marca, son bastante delidadas las llantas Siento que son un poco más, ahorita vamos a ver en la ficha técnica, siento que son un poco más anchas que la DT110 Tiene mejor estabilidad, me gusta que va más alineadita en el camino Ya la he estado probando un poco, me gusta que el asiento me encanta Y pues ahorita vamos a la fecha técnica Aquí según la página de Bayash nos dice que da 70 kilómetros por litro La realidad es que no da 70 kilómetros por litro, yo saqué un cálculo y más o menos está dando como entre 35 y 37 kilómetros por litro Que aún así siguen siendo bastante buenos Obviamente aquí las pruebas pues varían por el tipo de altura, el peso que le pongan y todo La moto está equipada con una caja de cambios de 4 velocidades como la mayoría de estas de cilindrada pequeña Viene con una suspensión SNS en la parte trasera No sé si esto haga la diferencia, comparación otra vez valga Va a decir que como Ataco Italica Con Italica se podrían ver casi los amortiguadores iguales Pero la verdad es que es un mundo de diferencia Con esta suspensión no he sentido el cansancio y la incomodidad de cuando pasa un bacho o cuando pasa un tope mal Como con esta, esta la verdad es que tiene una excelente suspensión La suspensión delantera dice que está patentada por Bayash Entonces pues la verdad está súper bien Y dice que es hidráulica Es bastante, bastante, me gusta No hay mucha diferencia entre la otra que hice el cambio en cuanto al tamaño de las barras Pero repito la verdad es que el amortiguamiento de esta moto me encantó Es una moto de una cilindrada súper pequeña Y la amortiguación es súper súper buena Otro punto a su favor que le encontré Es que es una moto muy cómoda para andar Puedes andar todo el día No sé porque esta moto en sí ya está Por lo menos aquí ya le retapizaron Este no es el color original, sale negro Antes de traerla la probé sin este Sin la malla Esto si se preguntan muchos no sabrán que es Esto es una mallita, le llaman malla fresh Creo algo así Las venden en donde venden las boutiques de motos Esto para que te sirve Te sirve número uno por si llueve Este no te, no te mojes tanto las nalgas Y punto número dos Para que la moto no se te caliente Ayuda bastante, bastante a dispersar el calor A que no le de lleno el calor Y ahorita en esta época que está haciendo un chingo de calor Pues te ayuda mucho a que no te quemes las nalgas Y al rato tengas problemas de salud peores Otra cosa que también trae igual de agencia A comparación aquí le podemos dar un punto a Itálica Que es un poco más amplia o más larga La base para la caja Es bastante más larga de llegar como hasta por acá La de Itálica Ese sería un punto a favor de Ahora sí que de Itálica Pero este también trae de agencia Trae las este Ahora sí que la caja de agencia Esta moto como es igual de cilindrada chica Es refrigerada por aire Obviamente pues no esperábamos que trajera Algo que insisto aquí me sorprende Este es 100 centímetros cúbicos Y trae 8 caballos declarados en la ficha técnica Contra Itálica Que trae declarados 7 caballos Entonces la verdad que pues ahí Es un caballo Seguro de si este diseño Este modelo lo siguen sacando Creo que ya nada más están arriba de 125 Creo que en específico La 100 ya no la están produciendo Pero bueno Otra cosa que está aquí Aquí está su tablero Es un tablero bastante sencillo Kilómetros por hora El neutral igual Aquí indica los direccionales La alta Y tan tan para de contar Está bastante sencillo Aquí trae por si En la mañana está fría Le muevas aquí al chicote Para que caliente un poco Las direccionales Un pequeño punto En contra de esta A comparación por ejemplo La de la DT110 Es que esta no trae arranque Electrónico Esta es puro arranque Por patada o por crank Como le gusten llamar Aquí está la patada Entonces pues es un punto Un poquito pues cansado No es duro La verdad que el crank Es bastante bastante fácil Miren vamos a Prenderla No déjenla Pongo neutral Porque luego la dejo Con velocidad Pero la verdad que está Sigue sin Ahí está Como pueden ver Está súper súper fácil De darle No es como que la patadón Que le tienes que dar Como si fuera una moto Este De cross o doble propuesto Que luego son más duras Pero está bastante Bastante bien Otro punto que me gustó A su favor Es que pueden escuchar Vamos a acelerar tantito Como pueden ver El sonido que emite Es bastante bastante Ligero No es molesto Al oído Su direccional Está bastante bien Te da para Pues para alumbrar Este Pues bien en la noche Lo único que si no me gusta Igual de esta Cuando salió de agencia Ahorita le cambiamos El foco El foco que trae El original Es muy malo Y ahorita por alguna cuestión Se movió el foco Que le cambiaron Como de leds Y no está prendiendo Pero aquí podemos ver Que alumbra bastante bien El foco En este caso Y la mayoría de este tipo Y de esta cilindrada Los focos son pésimos La iluminación De este sería un punto en contra No es buena la iluminación Pero bueno Estamos hablando De algo que le puedes cambiar De una manera Barata y sencilla La salpicadera En este caso Ya aquí la tapizó Mi amigo Está forrada con vinil Está bastante amplia Para que te proteja De la lluvia Y aquí trae Su barra de protección Esta igual Ya sale de fábrica Por si te caes Ya no se raspa tan fácil La moto O ya no te pega De lleno el golpe a ti En caso de que te llegaras A caer Podemos escuchar Que es un motor Bastante silencioso Y la verdad es que Si me preguntas Que moto escogería Definitivamente esta Si estás pensando En comprar una moto Usada de trabajo De baja cilindrada Es excelente esta Que para mi gusto Si quieres una moto De trabajo Que sea económica Pues si te vas Nada más andas buscando Ahorrar en gasolina esta Pero si andas buscando Algo un poquito Con más de potencia Te recomendaría Entre 150 centímetros Cúbicos Y 250 Como límite Por eso del consumo De gasolina Igual las refacciones Son más baratas La verdad es que Esta botita Me ha convencido Bastante Este Bayash Es una marca Que me ha gustado Mucho Esta sería La segunda moto Que pruebo De Bayash Hace mucho tiempo Antes de que empezara A ser youtuber Tenía Una NS200 Y la verdad es que Es una chulada Si alguien tiene NS200 La verdad es que Tiene una super moto Lo único que igual En esa si para que vean Es muy incómodo El asiento Pero tiene una potencia Excelente Vamos a darle una vuelta Vamos a probar Y vamos a ver El límite de velocidad A ver cuánto llega Vamos a darnos una vuelta En la Bayash CT100 Creo que ya no está saliendo A producción Tristemente Pero creo que Hay un modelo Que le sigue Que es 125 centímetros Cúbicos Aquí tu tablero Alumbra No es la super luz Pero bueno Es básica Repetimos que Este es una moto Básica también Vamos a darle No es la respuesta Better que nadie No he trabajado Para Rusia No solo No he trabajado Para Rusia Creo que es un desgrace Que tú incluso Pregues esa pregunta Porque es un gran Fato Es un desgrace Solo un desgrace So sadistic Always on That fucking Killer shit Put this on a beat And see an average King of murder And nothing Matter Face Is that Watch As things We call The man Surpreendentemente Creo que Tuvo un poco Más de potencia Se trae un caballo Más de fuerza Que Que la itálica Y sorprendentemente Volví a hacer la prueba Con dos personas ¿Por qué la hago Con dos personas? Porque Pues si esta moto Estamos hablando Que es una moto De trabajo Y la compras Con la finalidad De que sea de trabajo Muchas las van a usar Para carnicerías Puestos de comida Pizzerías Entonces vas a traer peso Obviamente Tal vez traigas Menos peso Que traer dos personas Pero bueno Más o menos Se equipara Con contraer A la moto Cargada Y sorprendentemente El tablero Nos dio casi 80 centímetros 80 centímetros 80 kilómetros Ya no pude Continuar Porque se nos metió Un carro Y por otro punto Ya está empezando A chistrar Entonces este Prácticamente Buenos materiales Con los cuales Están fabricados Se me hacen duraderos Y la verdad Que si me convenció Esta motito Si quieres una moto Del diario De trabajo Económica No esperes Algo muy rápido Pero Más bien No esperes Algo rápido Pero si quieres Económica Económica Hay quien dice Que le da 44 Según yo Calculo 38 Es bastante Más económica Esta Y recuerden Esta vez Voy a cerrar Aquí el video Más vale Locos y divertidos Que comunes Y aburridos Yo soy Boru No olviden suscribirse No olviden darle like Y no olviden compartir Espero les guste el video Igual si quieren Que le haga un review A su moto Mándenme un Escríbanme Para que yo les Ahora si que Para que nos pongamos De acuerdo Y le haga un review A su moto Muchas gracias Yo soy Boru Gracias Gracias Gracias